Amigos puristas del motor, petrolheads de toda la vida, haters de la electrificación, tengo una cosa que anunciaros, BMW os sigue queriendo. Y este vídeo va justamente por y para vosotros, porque os presento al nuevo BMW Serie 2 Coupé, que es el Coupé de toda la vida de BMW, con su motor delantero en posición longitudinal y tracción trasera. Qué pena que no se hagan más coches así. Y de verdad, dejarme que hoy disfrute la prueba como nunca, porque realmente lo voy a gozar con este coche. Tenía ya ganas de tener un coche así en el canal, de olvidarme por un momento de toda esa ofensiva de coches eléctricos a la que muchas marcas se están sumando. Incluso hay que decir que BMW tiene en su porfolio, en toda su gama, creo que son cinco modelos ya 100% eléctricos, pero este no lo es. De hecho, fijaos, en el parabrisas tiene la etiqueta C, etiqueta verde de la DGT, que significa que no hay nada eléctrico que ayude al motor de combustión. Y eso, sencillamente, me encanta. Esta de aquí es la versión 220i, lo que significa que cuento con 184 caballos. Una cifra modesta, una cifra moderada, pero suficiente para tu día a día. Quien quiera más chicha, pues deberá acudir a los M240i con sus seis cilindros en línea y 374 caballos. Estarás conmigo en que coches así son ya un poco un rara avis. De hecho, este Serie 2 Coupé no tiene rivales directos, porque un Audi A5 Coupé o un Mercedes Clase C Coupé son más grandes que este BMW. Y después hay un GR86 de Toyota, que es más pequeño y un concepto un poco diferente. Apunta las dimensiones exteriores. Mide 4,5 metros de largo, 1,83 de ancho y 1,39 de alto, con una batalla que llega hasta los 2,74 metros. Lo bueno de este Serie 2 Coupé es que no engaña a nadie. Es un Coupé de los de toda la vida, con un gran morro delante, con un tercer volumen detrás bastante más corto. BMW lleva haciendo esto toda la vida y le sale realmente bien. Además, su apariencia es bastante resultona. Fíjate simplemente en este frontal, los faros rediseñados, bastante atractivos. Me ha causado una muy buena impresión estos riñones más eslizados, más pequeños, no tan grandes como los del Serie 4. Digamos que BMW parece haberse reencontrado con el pasado y ha creado una carrocería elegante y a la vez también musculosa, muy bien proporcionada. Grandes entradas de aire aquí en el lateral, también en la parte baja del frontal. Luego una firma lumínica inédita en BMW, en este Serie 2 Coupé. Y después unas llantas que en este caso son de 19 pulgadas. Es una opción, hay que recordar que esta unidad lleva el paquete M Sport, son 4.000 euros. Llevaría asociada a ese paquete unas llantas de 18 pulgadas. Aquí le han añadido unas de 19, que son 2.500 euros más. Y después, si seguimos por el lateral, nos encontramos con estos tiradores que también han cambiado. Ahora están enrasados con la carrocería. Y en la trasera, como te decía, un diseño también muy elegante que tiene su puntito canalla con este pequeño spoiler y la doble salida de escape a ambos lados de la zaga. El difusor es simulado y una altura de carga que también disminuye unos centímetros para ganar en facilidad a la hora de meter el equipaje. Y ya que os hablo de la carga, abro el maletero para contaros que tiene una capacidad de 390 litros, que no está nada mal para la longitud de este coupé. Tiene formas, además, bastante aprovechables, son muy regulares. Y lo bueno es que cuenta con un respaldo que está partido en tres partes en proporción 40-20-40, con lo cual, si abates la zona central, tienes un espacio para cargar objetos muy largos y, además, utilizar o seguir utilizando las plazas exteriores. Y ahora sí, voy dentro, vamos a ver qué nos encontramos en el interior. Pero antes, si te está gustando el vídeo, déjanos un like abajo en tus comentarios y suscríbete. Y ahora sí, vamos dentro a ver qué nos encontramos. Como sabes, el Série 2 Coupé, al igual que la anterior generación, es un 2 más 2, con unas plazas traseras que, bueno, son bastante utilizables, siempre y cuando cumplas una condición que es bastante importante. Y es que tienes que medir menos de 1,80, porque si mides más, vas a ir bastante incómodo, porque te vas a topar con el techo, que va muy cerca de la cabeza, y también el espacio para las rodillas, pues tampoco es que sea muy generoso. Pero si, en cambio, cumples con esa condición y mides menos de 1,80, pues yo creo que son unas plazas que son más o menos cómodas, tienes unos respaldos bien perfilados que sujetan de una forma bastante correcta la espalda. Además, aquí, justamente en el centro, tienes dos salidas USB, pues para tus gadgets tecnológicos, para el móvil, para tablets, y también, como es un climatizador trizona, tienes una salida específica para esta fila trasera. Aquí delante, por ejemplo, los asientos van muy abajo, eso es una característica muy típica en BMW, tienen una desventaja, por un lado, y es que, bueno, pues te tienes que dejar caer. Hay un punto en el que cuando te metes dentro del coche, te tienes que dejar caer en los asientos, y también, a la hora de salir del coche, tienes que hacer bastante fuerza con las piernas. Pero esa desventaja se convierte, a su vez, en ventaja, porque realmente vas tan abajo que la posición es muy deportiva. El volante está justamente a la altura de los hombros, una posición perfecta, muy vertical, y los pedales también están muy alejados, es decir, esta posición es la que queremos en un coche coupé de BMW. Además, los asientos deportivos son una auténtica maravilla. Estos son un extra, cuestan 1.172 euros, pero la verdad es que los recomiendo, porque recogen muy bien la espalda, y te sientes bastante cómodo frente al volante. Por otra parte, y al contrario que muchos modelos ahora 100% eléctricos de la marca de Múnich, como por ejemplo el i4, el salpicadero aquí en este serie 2 coupé es más bien conservador, sin tantas florituras. Aquí impera la sobriedad, bien entendida, por supuesto, y una buena disposición de los mandos. Tengo a mi disposición la clásica dupla de pantallas, una para la instrumentación, son 12,3 pulgadas, con una legibilidad un poquito en entredicho, porque BMW siempre tiene, pues, esa manía de hacer que el cuenta revoluciones vaya al contrario de las agujas del reloj, pero bueno, el contraste está bien, se ve muy bien incluso a plena luz del día. Y por otra parte, tengo la pantalla central, esta es la de mayor tamaño, son 10,25 pulgadas, es un extra, cuesta 1.476 euros y desde aquí puedo modificar o puedo gestionar todos los parámetros del coche. Lo bueno de todo esto es que es demasiado reconocible, por lo que te sientes como en casa desde el minuto uno, si ya te has familiarizado con anteriores BMW, botones físicos por doquier de toda la vida para la climatización, también para la radio, para la consola central que hay entre los asientos, etc. Y la calidad de realización está fuera de toda duda. Buenos materiales, buenos ajustes aquí, nada cruje, todo está hecho con bastante mimo y también me gusta mucho la selección de los materiales, de los contrastes en las distintas superficies, las distintas zonas de todo lo que es el habitáculo. En cuanto a conectividad, Android Auto y Apple CarPlay son de serie, aunque tendrás que pagar por la carga inalámbrica para tu móvil, por ejemplo. Y si quieres mejorar el equipo de sonido y pasar de los seis altavoces de serie a los Harman Kardon, que tienen nada más y nada menos que 12, pues tendrás que pagar mil euros, que la verdad yo lo recomiendo porque la diferencia es abismal. Y desde el punto de vista de la practicidad, pues tenemos bastantes huecos portaobjetos donde meter tus cosas cotidianas, las llaves, la cartera, el móvil, también en las puertas, unos huecos bastante generosos donde meter incluso botellas grandes de agua. En ese sentido, creo que este BMW Série 2 Coupé cumple con creces. Y ahora sí, llega el momento más deseado por todos, voy a ponerlo en marcha y a ver de lo que es capaz este nuevo Série 2 Coupé. Bueno, versión 220i del Série 2 Coupé, ya te he dicho, son 184 caballos, una cifra modesta, pero que estoy seguro va a ser suficiente para el día a día. Lo bueno es que tiene una cifra de par que son 300 Nm que la consigue muy pronto, nada más que a los 1.350 revoluciones por minuto, que es una cifra bastante baja. ¿Esto qué va a hacer? Pues que el motor se va a acelerar con bastante facilidad desde muy bajas vueltas, con lo cual eso te va a ayudar en las incorporaciones, en las intersecciones, cuando tengas que adelantar, etc. A mí me parece que es la versión más equilibrada de la gama. Por abajo tienes un 218i con 156 caballos y por encima el 230i que llega a los 245. A ver, si lo tuyo es la diversión al volante, pero sin llegar al nivel de prestaciones de los M240i, pues el 230 puede ser un aliado perfecto, pero para el común de los mortales creo que este 220i se me toca como la versión perfecta. A este motor se le asocia una caja de cambios automática de ocho relaciones convertidor de par que es muy suave. La verdad es que tiene un tacto, un funcionamiento bastante agradable y no vas a tener tacha en condiciones normales. E insisto, hablo de condiciones normales porque si quieres un tacto, un funcionamiento un poquito más deportivo, en ese caso tendrás que irte a la versión más potente, la M240i, porque sí que va asociado en exclusiva a lo que ellos llaman el Steptronic Sport, que es un cambio un poquito más rápido. A este Steptronic, que es el estándar, es cierto que en ocasiones se piensa demasiado las cosas cuando avivas el ritmo y hay veces que sientes que no acierta con la marcha, sobre todo pasa a la salida de las curvas más lentas desde que aceleras a fondo y cambia, pues pasa un tiempo que debe ser muy pequeño en la práctica, pero que en esas situaciones a mí se me hace eterno. ¿Hay solución a esa problemática? Pues efectivamente, simplemente es accionando el carril secuencial y ahora ya es cuando tú tienes todo el control, todo el dominio de la caja de cambios automática en tus manos, tanto en la propia palanca como en las levas que hay tras el volante y eres tú el que decide pues en qué momento cambiar, cuál es el momento exacto perfecto que a ti te viene bien para cambiar de marcha. Y es entonces cuando te das cuenta de que la caja de cambios sí que merece la pena y que el problema en realidad está quizá en la programación o en la electrónica, que lo que tiene es un programa quizá demasiado conservador justamente pues para que el consumo sea lo más bajo posible. Un gasto medio que por cierto es una de las alegrías de este motor ya que en circunstancias normales de uso circulando por autovías a velocidad sostenida la cifra va a rondar los 6 litros, 6 litros y medio. Eso sí, si te pasas con el gas en una conducción más exigente y más deportiva el consumo se va a elevar considerablemente pero tampoco va a llegar a unas cifras prohibitivas. Y ahora entendéis por qué me gusta tanto este motor porque su funcionamiento es bastante lineal, es suave, es progresivo, es muy agradable y a la vez tiene la parte del consumo, la guinda con una cifra de gasto baja. Lo que menos te va a gustar sin duda es el sonido del motor que siempre es excesivamente discreto y que bueno BMW lo que ha querido hacer es solventarlo con los altavoces. Aunque no lo ha hecho mal porque realmente te crees que el sonido que escuchas proviene de los escapes pero amigos no es así. Bueno, y ahora sí ya llega el momento de ver de lo que es capaz este 220i así que lo que voy a hacer es activar el modo Sport del chasis y vamos a hacer la clásica prueba de aceleración desde parado. Detenemos el coche, pisamos a fondo y salimos y salimos acelera, acelera, acelera de forma suave, progresiva. Bueno, es verdad que no tiene una respuesta muy contundente con 184 caballos pero la verdad es que después están las cifras y ahí es cuando te das cuenta de que sí que es un coche eficaz a la hora de acelerar. Hemos medido 7,7 segundos de 0 a 100 que son dos décimas más lentas con respecto a la cifra oficial pero esos números hablan de que efectivamente es un coche que cuando pisas el acelerador responde pero bueno, sí que es cierto que después al volante las sensaciones que tienes dentro es de que es un coche bueno, pues que se tome las cosas con un pelín de calma pero repito las cifras están ahí 7,7 segundos a los 100 kilómetros. Luego está la dirección que en este caso es la dirección Sport que es un poquito más precisa un poquito más rápida y la verdad es que es una auténtica delicia giras muy poco y el morro ya se está inscribiendo en la curva te lo hace todo bastante fácil es muy intuitivo muy natural y además es una dirección que al contrario con otras direcciones no confunde tanto tienes bastante información en tus manos para saber dónde están los límites de todas formas es verdad que en las curvas más cerradas parece que le cuesta un pelín más que en las curvas de medio radio o las más rápidas en estas últimas se mete en el vértice con muchísima nobleza con mucha seguridad y confianza en las más lentas notas como los neumáticos tienen que hacer un pequeño esfuerzo o un sobresfuerzo para que no aparezca un desagradable su piraje luego la suspensión hace bastante bien su trabajo obviamente estamos hablando de una carrocería coupé estamos hablando de BMW y eso se tiene que notar ¿cómo? pues que evidentemente el coche fluye el coche en las curvas se desliza de una forma muy natural muy intuitiva y te lo pasas bien desde el minuto uno es una suspensión que no me parece incómoda pero obviamente si necesitas leer cada centímetro de asfalto de la carretera pues tienes que lidiar con una suspensión algo más firme un poquito más dura lo vas a notar sobre todo en carreteras muy rotas ahí vas a notar evidentemente que el coche pues no es todo lo cómodo que puede ser en una carretera bien asfaltada y también en los badenes ahí es cuando si entras un poquito fuerte vas a pegar un bote bastante considerable pero en general tengo que decir que esto es justamente lo que primero necesitas para divertirte en una carretera de curvas y segundo creo que es un comportamiento muy muy asumible porque como ya digo es firme pero tampoco es del todo incómoda y por último me queda hablarte de los frenos un equipo un sistema que está compuesto por cuatro discos ventilados que la verdad hacen bastante bien su trabajo no tengo ninguna tacha en un uso normal y por qué digo esto pues porque si te pasas si exiges demasiado en una conducción muy agresiva obviamente vas a hacer que disminuya tanto el tacto del pedal como la eficacia del sistema pero ya te digo que si tú eres de los que conduce de una forma muy agresiva obviamente esta versión no es para ti directamente me decantaría por la versión M240i que es así que incorpora unos frenos bastante más potentes que los de esta unidad o los de esta versión 220X la verdad es que es una auténtica gozada dejarse llevar por tus impulsos en una carretera como esta porque todo en este coche va acompañando tanto la dirección como el chasis el motor también es bastante voluntarioso desde bajas vueltas al final sí que puedes llegar a conectar muy bien con la carretera a través de este 220i Coupé la verdad una versión muy equilibrada en todos los sentidos y muy recomendable para pues casi todo el público que busque el concepto de un coche así un Coupé de BMW de los de toda la vida la verdad es que había muchas ganas de probar algo así un coche hecho por y para la conducción con un concepto de los de antes con un motor de combustión bajo el capó sin ningún tipo de ayuda eléctrica y con toda su fuerza enviada al eje trasero este 220i va a convencer a la gran mayoría del público que quiera un concepto así el motor también le va a convencer el consumo las prestaciones y además el chasis te va a permitir divertirte sin excesos no tiene muchos rivales directos ya lo decía antes tanto en Audi como en Mercedes tienen coches más grandes pero la verdad es que esto incluso le hace más exclusivo no es barato son más de 44.000 euros pero estoy casi seguro de que si este tipo de conducción es el que buscas vas a hacer el esfuerzo si te ha gustado el vídeo déjanos un like abajo en tus comentarios y te esperamos el vídeo que viene chao 3 2 3 4 5 6 7 11 10